Orad de rodillas Ven hoy mi hermano y gózate ante Dios Ven dobla tus rodillas y ponte en oración Que el Espíritu Santo interceda con amor Orad previente en Cristo que Él es la salvación Orad de rodillas si hay tribulación Si ves que los problemas te causan aflicción Dios es la salida, dale tu corazón Orad previente en Cristo que Él es la salvación No dudes hermano que Dios es amor Nos da vida eterna, nos da bendición Entrega en Él tus cargas, abre tu corazón Orad previente en Cristo que Él es la salvación Ven gózate hermano y pide en oración Que el Espíritu Santo interceda con amor Y busca el paraíso que ofrece en su mansión Orad previente en Cristo que Él es la salvación Orad previente en Cristo que Él es la salvación